Hola, buenos días. Valparaíso, como vemos a mi espalda, amanece con cielos cubiertos, con un viento norte clásico de la vaguada costera, circulación ciclónica que se forma aquí en la costa, y una temperatura de 9 grados. Lloviznace en el borde costero durante toda la madrugada, pero esta condición irá rápidamente mejorando y vamos a quedar con cielos parciales hacia el mediodía y muy probablemente despejados todo el resto del día, y la temperatura llegará aproximadamente hasta los 17 a 18 grados. El día sábado la condición es radicalmente distinta, tendremos cielos parciales prácticamente toda la mañana, y la temperatura se aproximará a los 18 a 19 grados, y el día domingo con nubosidad matinal y condiciones también de cielo despejado hacia la tarde, y una temperatura de 17 grados como temperatura máxima. Que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana, y un abrazo para cada uno de ustedes. Chau, chau.